Vamos a cambiar un poco la dinámica que llevábamos. Ahora vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta. Seguimos en el ámbito de la seguridad, pero ahora nos vamos a dedicar a la seguridad física. Esto es un taller, una iniciación, van a ser 30 minutos, 20 minutos, para todo lo que nos conozcáis. El logo de Navaja Negra son unas ganzúas, con lo que se van a abrir todos estos handouts que ahora veremos. Me presento, yo soy Ricardo, soy un profesional de CIC, llevo mucho tiempo en la informática, en esto de los ordenadores. Si lo conocéis lo que son las BBS, pues desde ese momento estoy yo por aquí. Soy el canalizador de Navaja Negra y ahí está mi Twitter por si me queréis encontrar. En todo el congreso estamos hablando de seguridad informática, todos son datos, todos son intangibles, pero todo eso va a algún sitio. Va a ordenadores, a discos duros, a datacenters, que están protegidos por puertas, sistemas biométricos, y al final todo acaba en una cerradura, en algún sistema mecánico en el que se puede abrir. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo funcionan algunos tipos de cerraduras y cómo se pueden jugar con ellas, hacer un ganzuado deportivo que se llama, que es legal, siempre y cuando estés haciéndolo con cosas que sean tuyas y que no tengan nada que ver con... extraño es que no te vayas a ir a la calle y empiezas a ganzuar lo que pilles. Aunque luego, si habéis ido a las ciudades estas que tienen los puentes llenos de candados, hay mucha gente, grupos de hackers o de makers, que se juntan y en una noche le limpian el puente al ayuntamiento. Así que les ayudan. Bueno, los tipos de cerraduras más normales, hay muchísimos, pero lo más normal que nos podemos encontrar al día de hoy son los tipos de serreta, que son las llaves normales y corrientes de toda la vida, las que tenéis todos en vuestras casas, que tienen la forma de... con las montañitas, tienen los picos y los valles, luego también hay con puntitos y... pero todas tienen la misma dinámica, que son tener algo alto y algo bajo. Todas funcionan así, tener un punto alto y un punto bajo. Normalmente las llaves de este estilo, el punto alto es el cero y el punto bajo es el nueve. Digo, porque hay una técnica por ahí que se llama bumping y que son llaves 999, que son picos muy pronunciados. No lo vamos a ver, pero bueno, yo os dejo que vayáis investigando. Otro tipo de cerraduras son las tubulares, las circulares, que se utilizan mucho para los pitones de la moto, las máquinas de vending, todo este tipo de cosas. Los buzones de tu casa, de correos... para eso también hay ganzúas. Bueno, si le tengo aquí una foto. Aunque os veáis una foto, ahora os paso. Hay otro tipo de herramientas para hacerlo. Para las demás cerraduras también hay herramientas para abrirlas, ya sean como sean. Las del coche, esos especiales que tienen como unas palas. Hay herramientas para todo tipo. Tardas más, tardas menos, son más complicadas, menos complicadas, necesitas más para aprender. Ahora vamos a ver cómo funciona una cerradura. Pues si no la habéis visto nunca, si me hace caso. Entra la llave, va a estar en bucle, así que lo voy a explicar un poco. Si os fijáis, tiene unos puntitos, unas rayas, cada uno de ellos a distintas alturas. Las alturas, lo que tiene que ver son con los agujeros de las llaves. Entonces, cuando andando a las alturas de la llave y de los bulones, se quedan todos a esta altura, se libera el bulón y puede girar la llave. Entonces, lo que vamos a conseguir nosotros haciendo los picking es ir moviendo cada uno de los pinchos, ponerlo en su posición en la que está cortado, y como ya están todos en su sitio, podemos girar y se abre la cerradura. Pues si no sabéis cómo funcionaba una, ya lo sabéis. Entonces, cuando dicen que está una llave amaestrada, que puede abrir una llave en muchas puertas, es al contrario, lo que se amaestra es la cerradura. En vez de tener un corte, tienen dos. Entonces la llave abre en dos sitios, en uno de los cortes y en otro de los cortes. Esas son más fáciles de abrir, porque ya tienes dos posiciones en las que puedes abrir una cerradura. Está claro, ¿no? Las tubulares funcionan igual, aunque estén, lo veáis así, pero va en el otro eje. Las vamos bajando y cuando están todos en el corte, puedes girar el eje. Las herramientas para estos dos tipos de cerraduras, pues eso, son ese tipo de ganzúas, hay muchísimas, de muchos tipos, son ganzúas y esto que se llama tensores. La ganzúa va a simular los dientes de la llave y el tensor va a simular el giro de la llave. Eso es lo que vamos a hacer cuando cojamos una cerradura, con una de las manos vamos a utilizar la de tensor y con la otra vamos a utilizarla para poner los pines. Y estas son para las tubulares. Abrir una tubular con esto es muy sencillo, porque coges, lo pinchas, le vas pinchando hasta que se van quedando los pines en su sitio y al final se abre. No hay que hacer ninguna técnica. Es muy sencillo, muy sencillo. Es que no he encontrado ninguna. Tenía en mi casa alguna. Porque hay de muchos tamaños, hay de, bueno, como las llaves normales. Hay más grandes, más pequeños, con seis pines, con cinco, con cuatro. Vamos, no he encontrado en estos días ninguna que fuera fácil de abrir para hacer una demo y que estuviera correcta. Lo malo de abrir una tubular con este tipo de llaves es que una vez que la abres, como no tiene el pico, como no tiene este pico, se queda cerrada o te salta el botón, salta por los aires. Así que hay que tener cuidado. O te quedas con la llave cerrada o te quedas sin llave. Una de dos. Vale. Desde aquí ejemplos de ganzúas. Estas no son muy buenas. Tenía esta ganzúa. La he traído, pero no sé dónde la he dejado. No sé si me la he dejado en el puesto de acreditación o la he perdido de camino. Estas son tonterías. Toma. Os dejo que le echéis un ojo, unas cuantas, para que veáis las cosas que son. Estas son muy baratas. Esto es una cosa de los chinos. Vosotros, ¿no? Dejo que le echéis un ojo para que veáis que normalmente son trozos de acero con forma. No se necesita nada más. Y luego el tensor es una ficha, una pieza, con forma de S, para poder hacer presión. Según la forma que estáis viendo en las ganzúas que tenéis, pues se llaman de una manera u otra. Que dependen para qué tipo de cerradura nos estemos enfrentando. Lo más común y lo más fácil, sobre todo cuando estamos empezando, es utilizar esta que es la de serpiente, o la de S. Que es bastante cómoda de usar, sobre todo al principio, y vas aprendiendo un poco. Luego ya vamos pasando. Pero vamos, para iniciarse, normalmente con el pico, el diamante y la S, son más que suficientes. Luego hay otro tipo más raras, como esta que veis que tiene dos. Estas son para las llaves, en las que las podéis meter de un lado y del otro. En las que tienen pines, en las que tienen, a ver si lo digo, bueno, tienen el dibujo por arriba y por abajo. Y necesitas poner los pines en la misma distancia en los dos sitios. Entonces necesitas que tenga en los dos lados un juego para poder utilizarlo. Esto es como se haría con las gantúas. Tú tienes el tensor abajo para hacer como si estuvieras girando la llave, y mientras estás jugando con los pines, veis que está subiendo, y cuando los pone todos en el corte, pues eres capaz de girarla. Y ahora voy a hacer una demostración, aunque con el tensión, con... No, espera. No, no. Mira, ahora se ha abierto. Vamos, estos candados que os he dejado son de entrenamiento, por eso son transparentes, entonces estás viendo dónde están los pines y sabes si está más alto o más bajo, si te falta en uno o en otro. Pero aún así, algunos son más fáciles que otros. Sí, por ahí se ha abierto. Ah, con la llave. Eso no tiene misterio, hombre. Entonces, yo lo estoy aquí mirando, mientras que le doy con la otra mano, aquí no lo vais a ver. Y ya ha terminado. Y lo he abierto. Vamos, estos son de entrenamiento, son muy fáciles de utilizar. Para que lo veáis. Pero vamos, la técnica para abrir ese candado y para abrir, bueno, esa cerradura y para abrir todas las demás es la misma. Es ir pin por pin, poniéndolo en su sitio y contacto, esto ya es cuestión de práctica y de echarle muchas horas y estar ahí tú. Sí, a ver. ¿Tú? Claro. A ver. Eso ya es que es práctica. Cuando tienes el candado, bueno, el candado, la cerradura, le vas haciendo un poco de presión con la mano y ya hay que ser, hay que tener habilidad, hay que echarle horas. En práctica, para darle la suficiente presión a la cerradura, para que gire, para que mantenga los pines en su sitio, pero que no los atrape. No que cuando lo gire, no atrape el pin y no lo puedas mover. Entonces, está ahí un término medio entre que está suelto o que está duro. Entonces, hay que sujetarlo con un poco de... Es una cuestión mecánica, entonces no es muy difícil hacer un candado que esté tan tan bien hecho que esté todo en los pines súper bien alineado. Sí, ahí tiene anorgura, siempre. Van a estar un pelín hacia un lado. Entonces, cuando tú haces la presión, siempre haces la presión primero sobre el que está más hacia un lado. Entonces, ese es el primero que tú te llevas para arriba. Y una vez que se lleva arriba, se va moviendo micras. Aquí es que no se nota, pero en realidad cuando se mueve uno, se mueve un pelín, un pelín. Pero si le aprietas mucho, te has pasado y ya no suben los otros. Porque ya el agujero que le has dejado para que suba hacia arriba, ya no es suficiente para que tenga recorrido. Entonces, tienes que estar ahí un poco habilidoso. ¿Y lo cual es que todas las cerraduras son iguales? Por ejemplo, los abuos. No, todas son iguales. Y tienen los pines que se te quedan en medio, entonces ya no se que ya no quiera hacerlo. Bueno, sí, hay técnicas anti los picking de estas a un montón. Por eso las del bumping funcionan tan bien, porque lo que hacen, ya que lo explico, es una llave con todos los pines hacia abajo. Están todos los pines bajos. Le pegas un golpe y lo que hace es saltar los pines para arriba. Y a la vez giras. Entonces, de dos o tres veces, en una de ellas los pillas y abres la cerradura. O sea, no tienes ni que saber. Solo tienes que ir dándoles golpes a la llave y girando. Y al final lo abres. También hay técnicas anti-bumping, pero bueno, no funcionan muy bien. ¿Y la cantidad de ping lo haría? Sí, este es de... 5, 6... El buzón de tu casa es de 3... No sé, hay de todos. Los tubulares hay de 3, 4, 5, 6, 7... Hay de todos. Las llaves de tu casa, que son planas, con agujeritos para arriba y agujeritos para abajo, no son estas canturas, pero son del estilo y se abren igual. Había una pregunta por allí. ¿Un marco que da vueltas? ¿O un círculo? Sí, eso está... Normalmente eso es la armadura, que se llama. Pero es que hay varias técnicas. Porque también, si tampoco te quieres calentar mucho la cabeza, cuando tienes un candado de estos, hay varias técnicas. Aquí estamos ganzuando, pero también puedes coger dos llaves inglesas, las metes aquí y aprietas. Entonces partes este trozo y este trozo y salta. También otra técnica, como esto al final y al cabo es un pestillo, hay suficiente holgura entre el borde del enganche y el agujero, y puedes meter un trozo de metal que hay. ¿Una uña? ¿Qué le llaman? Sí, bueno, un sésame, open sésame, se llama. Vamos a ver que hay técnicas para aburrir. ¿Pero el estudio es para que, cuando quieres romper la cerradura, puedes un taladro? Claro, no se puede taladrar. ¿De casa? Por ejemplo, para evitar eso, ¿cuál es algo que gire? Entonces te meten un taladro, lo que van a tres gira esa parte. Vamos, se pueden... Que puedes abrir destructivamente, puedes abrir muchas cosas. Sí, sí. Ahí los antitaladros, bueno, ya es que estamos a contar batallitas, ahí he visto algunas puertas que llevan la armadura hasta la cerradura puesta, pero por encima de la cerradura hay algo que no te deja... O sea, como que sobresale un poco. Pues eso con unas tenazas que se llaman de pico de pato. ¿Has visto? Bueno, si hay quien ha utilizado herramientas, pues con eso te las arrancan. Así que no os quiero meter miedo, pero me hubiesen unas casas que no tienen cerradura. Vale. Y poco más. Más que nada, solo quería enseñaros cómo funciona todo esto y invitaros que esta noche todo este tipo de material va a estar en la noche de navaja negra para que juguéis con ellos y practiquéis y lo veáis. El año pasado se hizo un concurso, una muchacha, que este año hace otro tipo de concurso, pero llevó una caja de madera con un montón de candados. Y entonces el primero que abrió la caja, pues ganaba. Se llevaba un premio tampoco, es que era simbólico. ¿Tanto esta noche como mañana? Tanto esta noche como mañana. Van a estar todas estas herramientas. Por eso. Si hay un montón, bueno, la página web esa de Ganzuando es un foro muy grande en español, también en inglés, pero vamos, este es bastante grande. Hay muchísima información sobre candados, cerraduras, cajas fuertes, hay un montón de gente hablando. Una de las cosas que se me ha olvidado deciros es que ahora ya con las impresoras 3D se pueden imprimir llaves. O sea, tú le haces una foto a una llave y ya sabes a qué altura están los pines. Te vas a tu impresora y le dices el primer pin a la altura a 3, el segundo a la 4. Porque se hacía en eso con plastilina, ¿no? Sí, pero ahora es más fácil. Le dices imprime y te vas imprimiendo llaves. ¿Sabes lo que iba a visitar yo? ¿Cuánto copias? También. ¿Cuánto copias? ¿Cuánto copias la llave? ¿Cuánto copias? ¿Cuánto copias la llave? Con un trozo de la chapa de la Coca-Cola. Vamos, ahí, ahí mi... Sí, no me acuerdo cómo se llaman. Tesa, no, las Tesa, no. ¿Se escribe? Son, son... Bueno, son de seguridad que se llaman, que llevan los puntos por arriba y por abajo y en el final de la llave en medio lleva como una bolita. Pues esas son complicadas. Bueno, yo esas no las conseguiría abrir porque yo no tengo tanta experiencia. Además, esas llaves lo que se utilizan es que el primer trozo abre el buzón. Hasta la mitad abre la puerta de la calle y entero abre la puerta de tu casa. Y esas no se pueden copiar. Bueno, pasa que te las copien y te dicen que no tienen máquinas con tanta precisión. Esas son las más seguras. Cualquier otra cosa que os digan, vamos, que yo sepa, no hay nada más. Hay concursos de esto en todo el mundo. En la Descon hay concursos de los picking y para mí el que más me gusta es en la CAM, en la chat, en la computer, bueno, en el CC CAM que se hace cada dos años en Holanda o Bélgica. Hay un grupo holandés, creo que es, que se llama Tools con tres Os, que esos son unos genios. Hay un vídeo que si lo podéis buscar es que a mí me encanta, ya tiene un poco de tiempo, que es una puerta de seguridad, se llama una puerta de seguridad gigantesca que según la publicidad no se podía abrir, era electrónica, mil sistemas de protección, que la cerradura no sé qué, que el electrónico unos pernos gigantescos que no sé qué. Entonces, lo que hizo uno de los de Tools fue apagar todo, estaba desconectada la puerta, cogió un imán así de grande, lo puso en la puerta y movió los pulones. Así que no todo es tan seguro y eso era una puerta que debía valer millones y millones, una caja fuerte o alguna cosa así. Si no, si no te hacen un, claro, si tienes una puerta muy segura y al lado tienes una pared de ladrillos y te hacen una punja en el pared de ladrillos. Nos esperamos esta noche.